Se aproxima la Navidad y hay negocios que se iluminan como las estrellas en todo el año porque dan muchos puestos de trabajo y son empresas que están muy sólidas en la Costa del Sol y llevan años y años y que este año también tenemos que dar la enhorabuena a una de las empresas por su trabajo, su labor y el gran equipo que los acompaña que es Cárnicas. Andrés, hablamos con Andrés, una Navidad más, no solamente para felicitar sino también siempre esos consejos tan sabios que nos da él y es que está muy acostumbrado a tratar con el público. Andrés, buenos días. Buenos días. Lo que se me iluminan a mí son los ojos cuando tú me hablas así porque es que la verdad me da un honor que me deja anonarrado. Es que la pura verdad, son muchos años de trabajo, de esfuerzo, porque las cosas no se consiguen por nada sino son a base de mucho trabajo, ¿no Andrés? Mucho. Y cuando los años van cayendo encima se echan más a ver el trabajo. Pero nos ha tocado vivir esta vida. Yo estoy muy orgulloso de hacerlo y tengo mis hijos aquí conmigo que me apoyan y la verdad es súper orgulloso. Y ojalá y Dios me dé fuerza para estar mucho tiempo aquí con vosotros. Bueno Andrés, estás de enhorabuena este año porque te han hecho también empresario de honor este año. Cuéntanos cómo has recibido este premio. Pues la verdad que es una satisfacción muy grande porque es algo que yo no he esperado. Nadie me había dicho nada y parece ser que una serie de señores han decidido que yo era el empresario del año de Marbella. Para mí me llena de satisfacción porque cuando tú trabajas, cuando tú te esfuerzas y cuando haces tantas horas de trabajo para salir adelante que vienen momentos difíciles como hemos estado pasando estos años y bueno, todavía lo vamos pasando y vienen y te dicen que eres el empresario de honor pues la verdad es que te llena de satisfacción y te da orgullo de las personas que tienes trabajando contigo que son los que te ayudan porque bien sabe Dios que yo no puedo e imposible de poderlo hacer solo. Yo le he hecho mucho ahora y le he hecho mucho ahínco pero si no hay personas conmigo que estén y los tengo, tengo el orgullo de tener un personal maravilloso. Lo digo a grande escala. Por supuesto que sí, Andrés, la verdad que son muchísimos años a pie del cañón y está bien que le reconozcan a uno su trabajo de vez en cuando, claro que sí. ¿Verdad, Andrés? Hombre, te da alegría, te da alegría porque es como si tú le haces un regalo a una persona y esa persona te lo sonríe, te hace que lo que has hecho está bien, ¿no? Entonces, indiscutiblemente, quien diga lo contrario, digo yo que es mentira. Pero no dejo de decir que no es una labor mía sola. Yo estoy aquí y a mí me ha tocado una de las duras labores que es dirigir pero hay un montón de personas conmigo que lo digo y lo redigo. Maravillosas. Bueno, Andrés, una tradición, la Navidad, todos los años la celebramos y bueno, siempre, toda la vida, en muchas casas, pues se preparan los platos tradicionales, cada uno lo que le guste, lo que le apetezca, pero sí que es la noche buena, la Navidad, sí son fecha y muchos también fin de año, pero esos días son clave de reunirse la familia y de, bueno, pues comer juntos, ¿no? Y yo sé que tú siempre me dices, lo importante es, pues, dejarlo todo preparado y ese día no trabajar, no ponerse en la cocina. Pero yo sé que sí que hay muchas personas que es que le gusta, disfruta, pues tirándose todo el día, dos días cocinando. Vamos a hablar de esos platos tradicionales que se preparan esos días y que vosotros contáis con las mejores carnes de todo tipo, ya sean blancas, rojas, de todo. Bueno, yo siempre digo que hay amas de casa que se merecen el cielo porque le dedican unas horas impresionantes, personas que no tienen preparaciones ni tienen utensilios y hacen unos manjares ahí, un banquete para 20 o 30 personas y es de tener en cuenta, de agradecer. Pero que trabaje tres días antes, que trabaje dos días, el tiempo que le lleve, pero a la hora de comer, que sea una amas de la mesa, eso lo digo toda la vida. Porque si además de haber estado trabajando con una negra, ahí, negra, en el buen sentido de la palabra, de mucho trabajo ahí luchando, y a la hora de comer, encima está corriendo para acá y para allá, pues en la mesa hay, seguro que hay 20 mujeres, o 10, o 4, que no han estado, que ese día esas mujeres, o esos hombres, no tiene que por qué ser mujeres, que recojan la mesa, que quiten los platos y que esa señora que ha estado elaborando todo ese banquete que ha sido tan bonito, que disfrute, porque da tanta alegría ver que la gente, que las personas que están ahí en la mesa disfruten de lo que tú has hecho, eso es una recompensa, porque esté ahí sentadita con su copita de vino, de agua, de lo que esté tomando y que los demás hagan los demás. Eso, porque es así. Sigue, bueno, tú que estás en el negocio y tienes tus tiendas, ¿es cierto que sigue siendo, diríamos el plato estrella, el pavo en la noche de Navidad, el día de Navidad, sigue siendo el pavo por excelencia, o hay otros productos que se incorporan, que están teniendo igual de éxito o más que el pavo? Yo soy mayor, o un poco más mayor, me recuerda tanto en casa, que se hacía siempre un pavo para Navidad, y me da alegría que cada año se venden más pavos. Cada año se venden más pavos. Eso es algo que la tradición está diciendo. Indiscutiblemente el cordero está ahí, el pollo está ahí, el solomillo y tal, pero cada año se venden más pavos. Yo cada año vendo más pavos. A mí me encanta, porque además da la posibilidad de cocinar menos, porque ya lo tienes ya rellenito y todo preparadito, o sea que es una alegría. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo damos preparado para que lo haga como quiera, y un plato que puede estar hecho. Y es ahí a lo que yo iba antes. Una comida que está hecha, no hay que estar una persona en la cocina. Es que a mí me gusta que todo el mundo esté junto en la mesa, y en la mesa los diálogos, los mejores tratos, las mejores reconciliaciones, han salido de una sobremesa. Y eso es, para mí, no sé, que me llena mucho. A mí me puedes tú regalar lo que tú quieras. Me regalas una mesa de cuatro, de diez, o de doce amigos, y es la ilusión más grande. Hablar ahí, después comentar cosas. Salen cosas, cuando te tomas un vinito, salen cosas que después, no sé, es así. Se da una risa, se da una risa. Sí, y estamos siempre trabajando, tenemos un día que es Navidad, y es cierto que echamos de menos a seres queridos, pero la vida tampoco, son cosas de la vida, y así está. Y vienen, yo tengo siete nietos, y cuando los veo ahí, y el año pasado les llevé el papá a casa, y disfrutaron, y yo disfruté como un niño chico. Es verdad, y seguimos, ¿no? Hay personas que faltan, ¿verdad? Esa fiesta para uno es muy triste, pues yo creo que esas personas que hemos querido tanto y que nos han querido, no quieren que estemos tristes, querrán que disfrutemos, que estemos mal. A ver, yo no quiero que el día de mi entierro nadie llore, yo quiero que la gente diga, ahí está André, y que me tiren al campo, que salgan flores, y que la gente siga viviendo, que hay que ser así, hay que vivir, y tú te imaginas si lloramos por todo lo que nos falta, porque estaríamos llorando todo el día. Yo voy a saber que nosotros todos los años, André, vamos a tus tiendas para ver cómo lo habéis preparado todo, porque la verdad es que en Navidad da una alegría. Veis todos estos jamones, esos expositores llenos de sus carnesitas, los cochinillos, la pata de cordero, de tantos productos, porque es que hay una gran variedad que es increíble. Ahora ya lo difícil es, bueno, que ponemos, hay tantas cosas que se me ocurren. Bueno, yo tengo la suerte de tener una venta a restauración bastante fuerte, y entonces tengo libertad para poder poner una exposición más grande, que otros señores no los tienen, porque a lo mejor no tienen esa... porque yo vendo en estos días 200, 300 corderos para los restaurantes. Yo no me falta un cordero en la tienda, ¿comprende lo que te quiero decir? Esa libertad nos la da el ser mayorista, y tenemos un surtido bastante grande. Y, por ejemplo, esta semana, las patas de cordero que todo el mundo está, pues he conseguido hacer una oferta que va a ser de... Pero es que yo la publicidad... Pero tenés oferta, entonces no está eso. Yo esta semana las patas de cordero que es una oferta muy buena. He conseguido porque un proveedor mío ha hecho una venta de carreras muy buena y me ha ofrecido las patas a mí. ¿Cómo lo preparas tú? ¿Cómo consejas tú preparar una pata de cordero? Eso es lo más fácil del mundo. Para mí, yo, además que siempre en Navidad yo hago cordero. Yo cojo un diente de ajo, se lo refriego a la pata, después cojo los sazones, le pongo aceite o manteca, lo que más me guste, para que la sal se adhiera al cordero. Hago un majaito con ajo, un poquito de tomillo, romero y un poquito, un poquito. Agua, la agua que esté con un sabor que tú te la puedas tomar y se la echa. Y le va dejando que el agua se vaya gastando y esa agua se la echa por encima, se la echa por encima que se vaya dorando. Al final, se queda, ese agua se hace jugo, el jugo que ha soltado la carne y nada más, tiene una temperatura de 180 grados más o menos. Y eso, despacito, despacito, ya está. Muy fácil, muy fácil, no tiene nada que eso. Yo, no sé, siempre a mis hijos les encanta el cochinillo, el cordero. No siempre hacemos un capón o un pavo relleno, según si somos muchos ponemos pavos, sino ponemos un capón o un pollo relleno y el cordero. A mis hijos les gusta mucho el cordero y a mí el cordero es que me encanta. Andrés, sé que estás muy ocupado, no te quiero entretener mucho, pero nos tienes que dar un mensaje navideño como lo haces siempre y para todo el mundo en general, para tus clientes, tus amigos, que tienes mucho, para todo el mundo, ese mensaje que siempre nos da para esta fecha. Bueno, yo lo único que digo siempre es que se mire siempre hacia el lado positivo y que los amigos seamos más amigos y los que no son tan amigos, tratarlos de hacer amigos. Que la sonrisa del día de Navidad dure hasta el año que viene. Porque en Navidad siempre nos encontramos, y aunque no haya un vínculo muy grande, ¡Hola Andrés, feliz Navidad! ¡Hola Pedro, feliz Navidad! No se va a decir feliz Navidad en enero, pero que esa cordialidad siga, porque escuchas esos atentados que ha habido ayer, estas cosas, a mí me pone de... El odio y la paz, el amor y la paz tiene que ser en el mismo nivel, ¿no? Pues que se caiga el odio y se quede la paz, ¿no? Y que haya armonía y que haya felicidad. Y envidia, ninguna, que a lo mejor es la que trae todo el odio. Sí, que es verdad, Andrés, que haya muchos capeluzis tipo colobos. Exactamente. Y desearle a mis clientes, amigos, que aquí estoy yo, y si me equivoco, yo rectifico. Andrés, que eres un encanto de persona, tienes un equipo maravilloso. Te deseamos todo lo mejor a ti, a tu familia y a tu equipo para estas fiestas, y que seguiremos viéndonos mucho, mucho tiempo, y que nos sigas dando recetas, que a mí me encanta esta Navidad. Voy a hacer la pata de cordero, claro que sí. Que tú siempre sigas halagándome como me halagas. Gracias. Gracias.